Hola amigos, ya podemos hacer la misión, para obtener la capucha de conejo kawaii, completamente gratis. Para conseguirlo, tendremos que coleccionar 12 conejos. Estos salen, cuando llegue a culminar el tiempo. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.